¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Me han solicitado a través de las redes que hiciera un video sobre interruptores inalámbricos. Pues bien, aquí los tenemos ya. Me han facilitado dos modelos de interruptores. Recordemos que un interruptor inalámbrico es aquel interruptor que se puede comandar a distancia. Podemos accionarlo a distancia sin necesidad de cableado. Básicamente, como se conoce normalmente, un control remoto. Pues bien, me han facilitado dos modelos. Aquí tenemos uno, este es el receptor, este es el transmisor tipo llavero, que más adelante vamos a verlo, y este es el otro modelo. También tenemos el emisor y en este lado el receptor. Inicialmente vamos a ver sus partes, vamos a ver cómo funciona así a grosso modo. Y posteriormente vamos a ver la conexión. De verdad que es muy fácil. Les invito a que me acompañen hasta el final del video para que aprendamos bien cómo se conecta. Es muy sencillo. Bueno, aquí tenemos entonces este modelo, este modelo de interruptor inalámbrico. Aquí tenemos nuestro transmisor o emisor que es el que vamos nosotros a manipular. Vamos a encender o apagar la lámpara o el electrodoméstico que necesitemos. Este interruptor, este emisor, trae esta pequeña base. Esta base para fijarla a una pared o a la mesita de noche, donde nosotros vamos a colocar, vamos a enchufar este emisor. ¿Qué más trae el emisor? Bueno, aquí en la parte posterior trae una batería, una pila pequeña de este tipo. Trae su compartimento y básicamente pues esta es la parte del transmisor o emisor. Aquí encendemos y apagamos. Aquí tenemos el receptor. El receptor pues trae cuatro cables, dos cables de entrada y dos cables de salida. Vamos a ver más adelante que estos dos cables negros son común, van unidos internamente. Y este cable blanco que es la antena. Este cable pues lo debemos dejar así, simplemente es la antena de recepción. Y aquí trae el esquema de conexiones. Trae aquí dos en orejitas para soportarlo, para asegurarlo a donde nosotros necesitemos. Vamos a ver entonces el circuito, la parte interna que contiene cada uno de estos, tanto el transmisor como el receptor. Vamos a mirar rápidamente el circuito interno. Aquí tenemos entonces la placa o circuito impreso del emisor o transmisor. Pues vemos que es una placa bajo la tecnología SMD. O sea, dispositivos de montaje superficial. Realmente es muy sencilla. Aquí en esta parte tenemos los dos pulsadores. El pulsador de encendido y el de apagado. Tenemos un pequeño circuito integrado que nos genera la frecuencia. Pues algunos condensadores vemos ahí. Y en la parte inferior, aquí en esta parte va la batería. Vemos que en la parte de abajo va el positivo, más 12 voltios. Y en la parte superior va el negativo o la tierra. En la parte superior vemos un LED o diodo emisor de luz. Es un pequeño indicador cuando oprimimos alguno de los dos pulsadores. Él se enciende para indicarlos. Aquí vemos un elemento marcado como Q1, que es un transistor, también de montaje superficial. En esta parte finalmente vemos disposición para otros dos pulsadores, S3 y S4. Esto es para cuando el dispositivo es de dos canales. O sea, tiene para controlar dos lámparas independientemente. Pero en este caso no es sino de un solo canal. Este dispositivo tiene un alcance aproximadamente de 10 metros. Y aquí tenemos la placa del receptor. En la parte de acá inferior tenemos el circuito de recepción de RF, de radiofrecuencia. El cable blanco es el cable de la antena. Tenemos unos condensadores electrolíticos. Un condensador de poliéster. Y estas resistencias con clave de colores. Acá hay un pequeño diodo. Y finalmente a este lado tenemos el relevo, que es el que se encarga de conectar el bombillo o la carga que le vayamos a colocar a la tarjeta. A este lado tenemos disposición para colocar otro relé. Como les comentaba antes, en el caso de que esta placa sea para dos canales. En este caso se está utilizando un solo canal, por lo tanto tiene un solo relevo. Finalmente van los cables de conexión. Los dos cables negros son comunes, van unidos. Y tenemos el cable azul para la salida y el cable rojo para la entrada de tensión. Ya en la conexión vamos a explicar más detalladamente este aspecto. En algunas tarjetas receptoras viene un pequeño jumper o un puente que nos sirve para seleccionar si deseamos utilizar el receptor como pulsador o como interruptor. Como pulsador en el caso de abrir una cerradura o una chapa eléctrica. Pero esta tarjeta no trae esa opción. Ustedes se estarán preguntando, bueno y estos circuitos integrados y esos circuitos tan pequeños se alimentan con 110 voltios. No, lo que sucede aquí es que tenemos una fuente tipo capacitiva que está conformada por este condensador rojo, un pequeño puente rectificador y un condensador que hace las veces de filtro. De tal manera que esta fuente es la que nos va a alimentar el circuito. Recordemos que estas fuentes bajan la tensión, pero entonces tienen el limitante de que la corriente que manejan es muy poca. Pues este circuito consume muy poquita corriente. Vemos que el relevo es de 12 voltios en DC. Vamos a explicar ahora la conexión de nuestro interruptor inalámbrico. Pero inicialmente vamos a ver la conexión de una lámpara con un interruptor. Tenemos aquí las dos líneas de alimentación, la fase y el neutro. Aquí tenemos una protección eléctrica o un breaker en algunos países llamado pastilla o fusible. De la fase tomamos una línea para llevar al interruptor, que es el que va a controlar nuestra lámpara. Y ahí sacamos el retorno hacia la lámpara. Y por el otro lado llevamos el neutro para cerrar el circuito con la lámpara. Veamos ahora cómo sería la conexión de nuestro interruptor inalámbrico. Bien, aquí tenemos entonces la conexión del interruptor inalámbrico ya colocado a la lámpara. Después del interruptor tenemos aquí el cable rojo, que es la entrada al control, y el cable azul, que es la salida. Por este lado tenemos el cable negro, como les dije anteriormente, internamente va comunicado los dos cables negros. Podemos coger cualquiera de los dos indiferentemente. Y de aquí salimos hacia la lámpara. Como lo vemos tenemos cuatro cables de conexión y realmente es muy sencillo para conectar. Pues ahora nos vamos entonces a conectarlo ya en la parte práctica, a controlar una lámpara de LED con este interruptor inalámbrico. Vamos pues a las prácticas. Aquí tenemos entonces una lámpara tipo LED comandada por un interruptor sencillo. Aquí en la parte del interruptor no vamos a hacer absolutamente nada, vamos a dejar todo como está. Y a continuación vamos entonces a bajar la lámpara y ahí vamos a colocar el interruptor inalámbrico. Pero primero, antes de manipular esa lámpara, vamos a bajar el automático o la protección o breaker o pastilla, como se llama en algunos países. Entonces, vamos a bajarla para que no haya tensión y no haya peligro nosotros de tener un contacto directo con la tensión. Como podemos observar, el interruptor está comandando la lámpara y en este momento está trabajando. Aquí encendemos la lámpara y con el interruptor apagamos la lámpara. Está en un funcionamiento totalmente normal. Ya hemos bajado la lámpara, hemos bajado el automático o breaker. Antes de manipular la lámpara, vamos a verificar con el multímetro que no haya tensión en el circuito. Vamos a colocar el multímetro en la escala de voltios, corriente alterna, para medir tensión. En este lado tenemos la cometida de la lámpara, como podemos observar, viene de allá. Vienen dos cables, una fase y un neutro. Entonces, vamos a medir aquí sobre estos dos puntos, con el nuestro multímetro, para verificar que no haya tensión, aunque ya hemos bajado la protección o breaker. Ahí observamos que no hay tensión. Entonces, podemos manipular el circuito. Esta parte que se ve acá es la fuente de esta lámpara tipo LED. Esta fuente viene incorporada con la lámpara. Por lo tanto, pues no hace parte, digamos, del circuito del interruptor inalámbrico. Ahora sí vamos a proceder, entonces, a conectar nuestro interruptor. Vamos a desconectar primero acá. Desconectamos aquí la cometida, la lámpara. Y vamos a conectar nuestro interruptor inalámbrico. Repito, pues, que aquí no hay tensión, para poder manipular el circuito. Listo, vamos a traer nuestro interruptor. Aquí ya tenemos el interruptor. El interruptor, esta parte, que es el receptor, es muy parecido a la fuente, como podemos observar. Entonces, no hay que confundir esta parte. Esto hace parte de la lámpara y esta parte es el interruptor inalámbrico. Bien, tal como lo habíamos dicho anteriormente, tenemos entonces la entrada, que viene aquí, el neutro, y un retorno del interruptor sencillo. Aquí vamos a conectar entonces la entrada, corresponde al cable rojo y negro, que son estos dos. Vamos a conectar entonces la entrada a estos dos cables, de esta manera. Hemos dispuesto aquí colocar estas borneras o estos conectores para facilitar la conexión. Bueno, ya hemos analizado nuestro circuito. Ahora lo que nos resta simplemente es hacer las pruebas respectivas. Vamos a probar el control remoto del interruptor inalámbrico. Vamos a probarlo desde acá. Vamos al encendido. Correcto. Y apagamos. Listo. A continuación, vamos a hacer lo mismo desde el interruptor que está en la parte de la pared. Como vemos, aquí prende y apaga, enciende y apaga desde nuestro control remoto. Recordemos que tiene un alcance de 10 metros aproximadamente. Prendemos nuestra lámpara. Vamos a irnos al interruptor. Recordemos que a este interruptor no le hicimos absolutamente nada. Vamos a apagar la lámpara. Listo. Ahí quedó apagada. Y vamos a encenderla desde acá. Listo. Ya estando en esta función, vamos entonces a proceder a apagar desde el control. Y apagada. Ya nos ha quedado correctamente instalado nuestro interruptor inalámbrico. Lo único que resta es colocar todo este circuito allá en la parte superior del techo. Y ya nos ha quedado instalado nuestro interruptor. En la parte superior aparece la conexión de un ventilador o cualquier electrodoméstico y en la parte inferior la conexión de un bombillo normal. Les agradezco mucho por la atención prestada a este video. Los invito a que se suscriban. Y en los comentarios aquí abajito me dejen si ustedes desean algún tema en especial. Entonces lo vamos a tratar. Muchas gracias por su atención. Los invito para un próximo video.